Abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está formado por seis cuadras. Daniel, por favor, colabora a su persona. Vamos a mirar. Manuel, ¿qué tenemos aquí? Una esfera. ¿Cómo es que llamas? Una esfera. ¿Qué es el? Cuatro. La esfera y el cubo. ¿Y esto qué será? Un triángulo. Está hecho de triángulos. Es una triángulo. Porque estamos hablando de figuras geométricas, pero que son tridimensionales, es decir, que se puedan parar. Manuel. ¿Esto es el otro? ¿Esto es el otro? ¿Esto es el otro? ¿Esto es el otro? Es una pirámide. ¿Y la pirámide está hecha por qué? Por triángulos. Por triángulos. Y vamos a contar. Pero esta no está hecha por triángulos en la base. No. Tiene un cuadrado en la base. Pero la parte de arriba sí son triángulos. Entonces se dice pirámide porque está compuesta por triángulos. Vamos a copiar aquí. Pirámide. Por triángulos. ¿Y esto qué será? Por un cilindro. Ah, un cilindro. Muy bien. ¿Y qué características tiene este cilindro? León. León. Que tiene un rectángulo. Y un rectángulo. ¿Y tiene qué? León. Dos. Dos. Dos círculos. Dos círculos y un rectángulo. Tiene dos círculos y un rectángulo. ¿Y se puede parar? ¿Es cierto que sí? Sí. Ah, y hay unas sorpresas. ¿Dónde será? Un robo. ¿Por qué me lo puedo comer? Sí. No, no me lo puedo comer. ¿Por qué? ¿Por qué fue hecho de qué? Porque son cabras. ¿Y qué tiene aquí arriba? Cinco. 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 Bobas. Bombitas que son qué? ¿Una qué? ¿Dónde? Una de... Son esperitas.